Ay, hemos venido aquí al ranche de Vicente Fernández, pero ya no nos dejaron entrar, antes dejaban entrar, te pasé, bueno, podías ver todo adentro, y si él estaba, pues salía. Ajá, pero, que ya no están dejando entrar. Sí. Ahora sí, dejen, ya los saludamos bien, ah, hola, ¿cómo están? Este, pues, ya vieron, les decíamos que queríamos, bueno, llegamos al ranche de Vicente Fernández, porque dejaban entrar a uno, ¿no? O sea, se juntaba mucha gente allá afuera, y ya nada más, pues, los trabajadores de allí, no sé, abrían, ajá, y ya uno se pasaba, y, pues, ya te dejaron. Dejaban ver todo ahí, menos su casa, ¿no? O sea, no puedes entrar a su casa, ¿no? O sea, no puedes entrar a su casa, pero todo el rancho sí podías entrar. Y te iban guiando ellos, pues, de no es de que te dejen entrar y te hagan lo que quieras. Sí, no, y ellos te decían, como que, ay, y todo eso, ¿no? Así, y, pues, si corrías con suerte de que Vicente estuviera ahí, él salía y cantaba, o algo así, ¿no? O saludaba, simplemente. Ajá, sí, se estaba ahí para que uno tomara fotos, lo grabara y así, ¿no? Pero, pues, ya entró un muchacho como que era trabajador de ahí, ¿verdad? Y ya... Llegó en un carro y a él sí le abrieron la puerta. Ajá, entraron dos, pues, uno primero, pero ese se metió así como sin nada. Y ese sí se tomó la molestia de explicarnos, ¿no? Sí, ya, pues, nos dijo que ya nos estaban dejando entrar, ¿verdad? Porque, pues, tú dile, te escuchaste más bien. Pues, se suscitó, ya ven, como somos los típicos mexicanos, ¿no? Ajá, ven, pa'jo, sí. Que estaban... Vicente Fernández en sí no cobra. Por entrar ahí, no. Por entrar a su rancho ni por salir a tomarse una foto contigo y todo. Entonces, había tours que estaban haciendo en donde cobraban. Cobraban, este, por... Por llevarte ahí al rancho. Te lo cobraban las personas que hacían los tours aquí en Jalisco. Este, llegaban, les incluían según esto, así como... El acceso al rancho. Ajá, de Vicente. Inclusive hasta, pues, que quizá él estaba, ¿no? No era seguro, pero... Decían así, pues, a la gente que no es de aquí. Que no es de aquí, que venían de otros estados o incluso de otros países. Inclusive ahorita que llegamos, ahí había una... Una familia. Sí, de gran... Que venían de... Que venían de Ecuador. Venían de Ecuador. Y, pues, triste para ellos. Digo, nosotros aquí vivimos cerca y, pues, podemos venir cualquier otro día cuando nos enteremos. Y se retoma otra vez, ajá, de que... Que volvieron a abrir. Pero ellos, pues, que sí, quizá hacen su esfuerzo, ¿no? De venir lejos y... Y encontrarse con eso. Y, pues, sí, desafortunadamente es porque muchos gandallenses, les puede llamar, estaban haciendo negocio, lucrando con algo que Vicente Fernández, pues, no cobraba. Pues, a él no le pareció y, este, dijo que... Y dijo que, pues, mejor ya lo iban a cerrar. Por un momento, por un tiempo, pues, yo creo, ¿no? Sí, esperemos que sea nada más por unos meses, este, y que se pueda volver a reanudar en un futuro, porque sí, era un atractivo de aquí de... Cuando venezó a Guadalajara, pues, está su restaurante, los Tres Potrillos, está su tienda, que venden, pues, ropa de marca, todo eso, ¿no? De vaqueros, etcétera. Y, bueno, pues, estaba el rancho también, entonces, este, pues, ya de plano... Pues, ya no, ya no se va a poder. Y, pues, nada, nos vamos un poquito decepcionados porque sí teníamos ganas de entrar y conocer. Sí, ya tenía mucho tiempo queriendo venir y siempre por una cosa o por otra, no. A veces ya íbamos de regreso, veíamos gente, pero, pues, como ya íbamos, decíamos, no, mejor hay que venir otro día y así, ¿no? Y hoy que de plano sí nos decidimos, resulta que ya no. Y no sabemos cuánto tiempo tienen con esta medida, vaya, a lo mejor es reciente. Porque el muchacho dijo que ya tenía algunos meses, ¿no? Que no estaban dejando entrar. Pero como no es algo, precisamente, digamos, pues, como no es un negocio como tal, pues, no avisan. Sí. O sea, no es así como que, ay, ya está cerrado al público. Ajá. Aquí al restaurante, pero, bueno, pues, ya no, ya no se pudo. Este, esperemos que sea nada más por algunos meses. Y que nos toque la suerte de poder entrar para que ustedes también puedan ver. La próxima vez que hay, ¿no? Sí les gusta. Está relativamente cerca de aquí de la casa. Desafortunadamente, también, como todo mexicano, a veces no disfrutamos lo que tenemos aquí cerca, ¿no? Y, bueno, pues, ya ahora que quisimos, pues, ya no se pudo. No. Y, pues, bueno, aprovechando que ya estábamos muy cerca, pues, nos pasamos acá a Cajititlán. Pues, de hecho, está... Y parece como que hay algo porque hay mucha gente, ¿verdad? Sí, hay mucha gente. Este, de hecho, la avenida principal está cerrada. Ajá. Y, pues, nos venimos acá por una calle aledaña y vamos a salir al estacionamiento. Miren, aquí se ve el laguito. A ver si lo alcanzan, a ver. Ay, son calles chiquitas, pero allá. Ahí se ve el laguito. Ahí se alcanza, a ver. Sí. Y es que esta es una calle aledaña, la principal. Por aquí es como que para el desembarcadero, para los que traen lanchas. Sí. Porque ya aquí, este, inclusive aquí hay unos señores que dicen, se vende pescado, están en su camioneta. Son gente que se mete a pescar. Hay una lanchita y un perrito. Aquí los pequeños. Ahí va. Ajá. Ah, pues, ahí hay más. ¿Qué puede pasar? Sí. A ver si nos podemos estacionar, ¿eh? Es que hay un estacionamiento, es un secreto para todos ustedes. Si vienen por primera vez a... Vénganse por la calle aledaña a la principal. Y llegan aquí, miren, muéstrales. Llegan aquí, realmente llegan al pie de la laguna. ¿Y de qué lado? Por acá. Hay un estacionamiento al pie de la laguna. Pocos saben de este lugar, de este estacionamiento. Y pues nosotros ya les compartimos esa información. Para si vienen y no encuentran lugar allá. Es que aquí arriba van a encontrar estacionamientos muy económicos. Cinco pesos, diez pesos, todo el día. Pero caminan bastantes cuadras. También es padre porque puedes ir viendo. Pueden ir viendo, ajá. Ir comiendo, comprando varias cosas. Pan. Pero también es padre que te puedas venir a estacionar hasta acá. A ver si hay lugar. Sí, allá hay lugares. Sí, aquí hay. Ajá. Entonces, este, pues, vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Está de lleno oscuro. Pues ya andamos acá. Miren, les mostramos un poquito de la laguna. Les mostramos un poquito de la laguna. Y compramos unas varitas de camarón y una michelada, Laura. La mía es una michelada de clamato, normal. Y, pues, ya andamos acá. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Y, pues, sí. Me vine yo aquí mientras se le entraba. Hay mucha gente y creo que casi no les grabamos mucho. Porque, pues, ya los hemos traído aquí un montón de veces, ¿no? Pero, pues, bueno, a nosotros nos gusta mucho este lugar. Y creo que ni les mostramos cuando desayunamos. Desayunamos gorditas. Como siempre que venimos. Es como que hay muchos puestos donde venden gorditas. Aquí. O sea, son rellenas de comida. Y están muy ricas. Qué bonito se ve la lagunita. La laguna. Hay mucha, mucha gente. Como hoy es lunes, pues, si no se trabajó. Toda la gente se viene para acá o para Chapala. Y se llena. En todos lados. Familias, novios, solos, amigos. O sea, sí, se viene. Está bien bonito. Está muy a gusto. Pero ya son como las 2 de la tarde. Y, pues, ya se sienten solos a todo lo que da. Compramos gomitas. Compramos micheladas. Compramos varitas de camarón. Compramos huevitos de chocolate. Confitados. Estos son puros chocolates. Ah, creo que estos traen como un cacahuate. Y estos traen una almendra. Compramos unas gomitas. Y déjenme agarrar el pelo. Porque. Ya me está dando muchísimo calor aquí. Espero que Luis no se tarde. Porque si no. Me voy a asar. Aquí adentro. Necesito las llaves para. Prender la camioneta y poderle bajar a los vidrios. A las ventanas. Pero como no me la dio. Nada más me la abrió. Aquí. Me estoy asando. Y así. Creo que esto debía de haber hecho desde hace un rato. Porque no. Haberme agarrado el pelo. Pero es que allá abajo no. No sentía tanto calor. Y hasta aquí. Que me subí. Es que si le abro no sé si. Pone la alarma. Así es que me toca estar dentro del sauna un ratito. Es lo que llega Luis. Y si hay mucha gente. En el baño pues. Se va a entretener. Es que me quito también el chalet. Joder. Me estoy deshidratando. Joder. 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 Ay. Creí que ya ven. No. Era un muchacho que se aparecía. ¿Qué hago? Le hago. Ahí viene. Ay. Si. ¿Se tarda? No. Ya deshidrata. Llegó. ¿Eh? Ah. Es que fui al baño. Me estaba agando. Está haciendo muchísimo calor. Bueno. Ya está empezando a hacer calorcito. ¿Verdad? Sí. Y aquí está haciendo calor. Que son como. Ya las dos y pues. Te empiezas a sentir. Qué feo. El calor. Sí. Vamos a prender el aire acondicionado. Yo lo iba a pasar. Este. Para que nos refresque. Y pues ya vamos para. Nuestra casita. ¿Ya les mostraste la laguna? Sí. Un poquito. Se ve muy bonito. ¿A poco no? Bueno. Voy a apagar el aire. Para abrir ventanas. Para que no se escuche el ruido del aire. Ahí en el video. Sí. Sí. No se va a oír. Ah. Estamos bien llenos. Comimos. Ya me comí una gordita de chicharrón. ¿Una? Ah. Bueno. Voy, voy, voy. Fue una de chicharrón. Una de champiñón con queso. Y una de frijolitos con queso. Una coca de medio litro. ¿Tú? Igual. Ah. Yo me comí una de chicharrón. Una de champiñón con queso. Y una de mole. También con una cocota. Y una coca. Y luego compramos un cuadrito. Bueno. Una charola. De botana le llaman aquí. Pues es de carnitas. ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá. Muchas gorditas. Hay muchos puestos de gorditas. Ajá. De pan. De gorditas de nata. Que son las gorditas dulces. Ya se las habíamos mostrado. Bueno. En videos anteriores. No te da tanto calor. ¿Verdad? Ajá. Efectivamente cerca. Como unos 30 minutos de la calle. O sí. Más o menos. Entonces ya saben. Podemos ser sus guías aquí en Guadalajara. No sé si sea uno de los edificios de los del fraccionamiento de allá. O sea un ducto. Ajá. No se crean. O a lo mejor pues es puro árbol. Puro pasto. Pero según yo. En aquella dirección están los departamentos. Sí. Y es que se ve como que hasta truena. Y es que se ve como que hasta truena.